Aquí de regreso en el último bloque de Zona de Juego. Ahora nada más, bueno, tocar lo que viene para esta semana, un partido muy importante para la selección mexicana de fútbol frente a los Estados Unidos, 10 de octubre, en Pasadena, California. Pues ya se da a conocer la lista definitiva por parte del Tuca Ferretti, ya finalmente cortan a Carlos Peña, cortan a Miguel Herrera, aunque puede haber modificaciones puesto que de último momento se anuncia pues que Giovanni dos Santos no va a poder participar. En fin, aquí de acuerdo a lo que ya se ha anunciado y ya es de todo mundo conocido, ¿cómo ven el encuentro contra Estados Unidos? ¿Hay capacidad en los jugadores? ¿No la hay? ¿Estados Unidos tomando en cuenta que no está en su mejor fase? ¿Cómo ven ustedes este encuentro y este plantel de la selección mexicana para este encuentro? Mira, yo lo que le veo al partido es que esta vez sí tiene interés. Yo creo que este partido sí genera ese morbo, porque realmente ahora sí se pelea algo. Independientemente de que se pelee la Copa de Oro, creo que en este momento sí es interesante porque se pelea el pase, y no es cualquier torneo. Entonces, sí va a haber interés para verlo, yo creo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que a mí me llama la atención. La segunda es que los jugadores mexicanos sí tienen capacidad. O sea, no por nada juegan en Europa, no por nada están en una selección, no por nada son considerados por el Tuca. Digo, creo que ahí no se lleva a los compadres, ni a los cuates, ni nada por el estilo. Bueno, a excepción del central de Tigres, Rivas. Bueno, Israel Jiménez también tal vez no. Pero pues dime si no son capaces de estar en una selección. A ese punto de vista, el Palmera Rivas no es jugador de selección nacional. Pues en toda la Libertadores dio partidazos el central. En la final contra River, pues prácticamente me lo exigieron bastante, en la final. Pero yo voy, si vas por sobre todo el torneo, hubo juegos en los que el señor realmente estuvo a nivel. Creo que mostró un nivel aceptable. Creo que se lleva gente también en el Tuca para... Con nivel que también necesita que lo... Sí, Rivas no va a jugar. No, no va a jugar, pero va a ser el grupo, va a ser ahí los ojos del Tuca dentro de un vestidor, donde va a ser que los jugadores realmente también vean la idea que tiene el Tuca. Yo creo que la lista es todo lo que hemos visto. No hay modificaciones importantes. Son los mismos jugadores de siempre. Es que la ausencia de Guillermo Ochoa, que bueno, en este caso... Pero es congruente, ¿no? Pero es congruente. Este Ochoa no ha jugado. No ha jugado nada en España. Entonces, yo creo que eso es importante, que se pongan a los porteros que realmente tienen juego. Y aparte, pues creo que han mostrado algún nivel. Yo creo que para mí, para mí el primero debe haberse ir Talavera. De ahí a lo mejor el que me quieras poner, pero ahí creo que ahorita... Era lo que te iba a comentar. Talavera me late más como primer, como titular. Pero bueno, ya es cuestión de ver el Tuca con quién se acomoda más, quién ve mayor liderazgo en la parte de atrás. Creo que Moy, estando a nivel, es muy bueno. Es muy bueno también. Pero es más inestable, ¿no? Tal vez. O sea, por ejemplo, simplemente ahorita acordarme del error que tiene contra Argentina en ese primer gol, así... Ese tipo de jugadas de repente tiene Moy y Muñoz. Talavera ahorita está mostrando... Lo malo de la posición del portero es que un error se refleja en el marcador. Entonces... Y Moisés es un Muñoz, comete bastantes. Con la selección mexicana. Es lo que te digo, para mí debe ser Talavera el titular. Y de ahí, pues ojalá que los demás jugadores estén en nivel. Afortunadamente ya ahorita un chicharo ya juega. Ya vemos a un Carlos Vela que también tiene actividad. Ves a los defensas centrales que también tienen actividad. Jonathan Dos Santos está jugando bien en Villarreal. Jonathan empieza... Entonces yo creo que aquí lo que ayuda mucho es que ya los jugadores que están en Europa tienen actividad. Entonces, a comparación de un Estados Unidos que no es su mejor versión, creo que ahorita, desde que pierde con Jamaica, los hicieron ver mal. Brasil les metió 4-1. Entonces yo creo que por ahí Klisman se le relajó el equipo. Yo creo que, no sé, a lo mejor vuelven a tener su mejor versión en este partido. Tú sabes que ya lo toman como si jugar en su casa. O sea, ya los estadounidenses ya lo toman bastante en serio. Y no creo... Y van a tener apoyo de su gente. En las últimas fechas ya se ve mucho apoyo de la hinchada de Estados Unidos. Entonces va a ser un partido bastante interesante. Creo que va a estar de los que ya va a haber mucha patada. Para mí yo siento que va a ser un partido de mucha fuerza. Y más porque el Tuca, sus equipos son así. Son de garras, son de lucha, son de entrega. Entonces yo creo que más aparte viene Rafa. No creo que juegue. Es probable que no juegue. Pero el liderazgo que tiene en el vestidor creo que va a ayudar bastante. Y la buena noticia es que Guardado ya jugó. Jugó con el equipo. Con el PSV. Con el PSV. Entonces yo creo que va a ser un buen partido. Alexei. Sí, sin duda va a ser un partido muy interesante. En el sentido de que lo han calentado desde la semana pasada en redes sociales. Quiero ver que los jugadores mexicanos, así como ladran, también muerdan en el partido del sábado contra Estados Unidos. Ojalá. Yo coincido totalmente contigo, Mario. En comparación con otros partidos contra el conjunto de las barras y las estrellas. El once mexicano, lo mejor que tenemos, está pasando por un muy buen momento. Sin embargo, yo sí siento que ahorita el punto débil podría ser la portería si pones a Moisés Muñoz. En el sentido de que Guillermo Ochoa, independientemente de que no está jugando, pues no es culpa de él. La calidad lo ha demostrado cuando aporta la playa de la selección mexicana. Pero bueno, la defensa está jugando Héctor Moreno muy bien, los 90 minutos. Miguel Ayun está hecho un jugadorazo en el Porto. Es uno de los jugadores que más asistencias ha tenido a lo largo del torneo con el conjunto de Portugal. Diego Reyes también se está afianzando la titularidad en la Real Sociedad. En el medio campo, pues bueno, está Jonathan Dos Santos, que también es un jugador con diferentes cualidades al Gallito Vázquez. Yo siento que al Gallito Vázquez le cae bien este tipo de partidos. Es un jugador que mete dura la pierna. Jonathan Dos Santos casi no es un jugador más de toque, de clase. Y bueno, pues Andrés Guardado también está jugando. Es el capitán, aparte del PSV Eindhoven. El Tecatito, pues es el goleador del Porto. Y bueno, y arriba pues tenemos a Javier Andández, que si no está metiendo goles, está dando asistencia, está teniendo minutos. Siempre es peligroso el Chichoy. Siempre es peligroso. Yo sí siento que México llega mejor que Estados Unidos. A Estados Unidos lo que le está afectando es que hay una presión muy, muy fuerte contra Jürgen Klinsmann. Si no gana este partido, me lo van a bajar del barco. Es los rumores muy fuertes con la prensa norteamericana, que Jürgen Klinsmann tiene que ganar este partido, porque si no le van a acabar, le van a cortar su ciclo, porque bueno, no ganaste la Copa de Oro, cómo la pierdes en semifinales, los partidos amistosos que has tenido no nos está dando confianza. Y si no ganas este partido, pues bueno, vamos a tomar cartas en el acento. Y tampoco fue una gran Copa del Mundo de Estados Unidos. En comparación de otras, no, de hecho, fueron... Y fíjate que Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, fíjate lo que él dijo, cuando termina Brasil, dice que tiene que haber una nueva generación de futbolistas y que iban a estar trabajando en ella. O sea, para este partido hace uso de 16 jugadores que estuvieron en ese partido contra Bélgica en Brasil. O sea, la verdad por ahí, Jürgen Klinsmann también está tomando sus precauciones. Pero me gusta mucho lo que dijo Tuca Ferretti el día de hoy. Dice, miren, este partido, si lo llego a perder, bueno, si lo llegamos a perder, el que más perjudicado no va a ser yo, va a ser la selección mexicana como tal. A mí me van a querer colgar, me van a querer acabar mi carrera, me la van a querer destruir. Yo ya estoy acostumbrado a eso. Es lo que yo le quiero transmitir a los jugadores. Yo no me voy a quedar aquí, yo no voy a estar en Rusia. Ustedes iban a ir. O sea, ustedes tienen que demostrar, tienen que ganar este partido. Eso es lo que me está gustando por parte de Tuca Ferretti. Sí, también les mete presión a los jugadores. Exactamente. O sea, no deben de llegar relajados ni nada. Y también le preguntaban al Tuca Ferretti en la mañana en la rueda de prensa que quién era el gigante de CONCACAF. Y dice, eso ya no existe. Ese gigante desapareció hace 20 años. Dice, porque, bueno, el fútbol moderno se ha recortado bastante. Que si vamos a esas, ¿quién es el gigante en la Comebol? Dicen que era Brasil. Y le metieron siete goles en su Copa del Mundo, en su estadio. Me gustó eso. Quítense eso ya. Eso ya no existe. ¿Quién es el gigante? Ni Estados Unidos ni México. O sea, el que gane y el que demuestre en el terreno de juego es el que va a ser el que está dominando ahorita. O sea, eso de que ahorita México es el gigante, eso ya no. Eso también me está gustando porque, bueno, siempre hemos visto cómo los medios nacionales se le cuestionan a los futbolistas, a los entrenadores, de que el gigante, que todo eso. Yo sí siento que le está quitando presión. Me gustó mucho eso por parte del Tuca Ferretti. Y que, bueno, en dado caso de que México pierda, pues como él lo dice, o sea, a mí me van a querer linchar y todo. Pero, ojo, va a ser el primer fracaso de Decio de María bajo esta dirección de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero yo sí siento que México, en ese estadio, en el Rosses Bowl, ha tenido mejores resultados. Es que, bueno, si nos vamos históricamente a México, si hubieran puesto este partido más al norte, históricamente no ganamos. O sea, la verdad, si lo ponen... En Columbus ni se diga, ¿no? Ahí, pero... El clásico 2-0, ¿no? Lo están poniendo en Pasadena, en un... Supuestamente es un terreno neutral, pero ahí fue la última final. Bueno, la final donde México gana contra Estados Unidos en la Copa de Oro del 2011. El 4-2, ¿no? Entonces, bueno, yo sí siento que la balanza está muy inclinada a favor de México. Ojalá que en el terreno de juego lo demuestren. Y que no salgan meramente confiados. O sea, que salgan a matar, a matarse desde los primeros minutos. Porque eso era lo que le pasaba a Miguel Herrera. Fíjate que, respecto a lo del gigante de la CONCACAF, sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de... De que sí... No... No... Sí quitarse el mote en el sentido de que... De que los jugadores ya estaban pensando que por el hecho de tener la playera ya se le iba a ganar a los equipos centroamericanos, Estados Unidos o caribeños. Es que eso pasa. O sea, independientemente de que el futbolista mexicano diga que no, que eso ya no existe, lo vimos en la pasada Copa de Oro. Sí. O sea, contra Panamá, México quería ganar con la playera. Quería ganar con la jerarquía. Sí. Entonces el futbolista mexicano, no sé qué es lo que pasa en esos partidos, que bueno, cuando ya inicia y va transcurriendo el pasar de los minutos, México, los jugadores quieren ganar con el famoso... Es que fíjate, es que no ven una trascendencia. O sea, el jugar contra centroamericanos no le ven la trascendencia que jugar contra un Brasil. Tú sabes que si le llegas a ganar a un Brasil vas a estar en todo el mundo, en que México, los jugadores mexicanos, o en particular un jugador mexicano, hizo un buen partido porque es la selección de Brasil. Pero como jugador vas contra un Haití, contra el que me pongas caribeño, pues no es la misma intensidad que vas a jugar. Y eso está mal. Recordemos el partido de Cuba, que Oribe Peralta metió como 4 o 5 goles. Yo creo que el entrenador, el último entrenador que pudo haber mentalizado bien al grupo de jugadores mexicanos en la selección fue el avolpe. Yo creo que mentalizó a que realmente sobresaliendo sobre estas selecciones, ganando el pase a un Mundial de una forma muy tranquila, podían darse a que México se hablara bien de él. ¿Por qué? Porque seguía haciendo la diferencia en el área. Tanto que todavía se va a una Copa Confederaciones y se juega muy bien. O sea, con la golpe se le gana. Perdemos en semifinales, en penales contra Argentina. Le jugamos a tú por tú. A Brasil creo que se le gana. A Brasil se le gana y a Alemania por el tercer lugar. Entonces, creo que por ahí el último técnico que realmente hace un convencimiento al jugador de que cualquier partido se tiene que ganar y se tiene que meter una intensidad y jugar bien fue la golpe. De ahí en más, creo que los demás técnicos no han tenido esa capacidad de convencer al futbolista mexicano de decir que los demás partidos también son importantes. Entran ya muy, muy sobrados a la cancha y donde pues ves la Copa de Oro pasada, donde equipos que te meten en problemas y al final hasta cuatro goles te meten. Fíjate que yo, o sea, para terminar con mi comentario de lo que iba a decir. Sí está bien quitarse este mote del gigante de la CONCACAF. No hay gigante de la CONCACAF. Nada más, eso sí, México, desde mi punto de vista, sí está obligado a ganar cualquier partido frente a cualquier rival de la CONCACAF. que no quiere decir que seamos superiores, no lo seamos, no. Simplemente hasta por historia, por el tipo de fútbol que se ha practicado a lo largo de los años, también por el hecho de todos los jugadores que tenemos en Europa, México está obligado a ganar cualquier partido. Y eso es, sí, lo que decías, actitud, que es lo que ha transmitido Ricardo Lavolpe. Pero, en fin, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias, Alexei, por venir nuevamente. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Mario, por estar aquí después de varias semanas. No, gracias a ustedes. Igual un saludo a Sebastián y a Leonardo. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos los que nos sintonizaron en esta tarde. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando nuestra página para tener más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes.